Tú, de tuña no me quieres ¿Por qué agachas la mirada cuando te amo, amor? ¿Por qué ya no me consientes como ayer? ¿Por qué ya no te voy a ser o6 si bailo con no? ¿Por qué ya no te vas preguntando o bailar de él? ¿No crees que lo intento? Lo dice la gente Estás tan diferente Lo dice la gente ¿Qué baila? La gente que siempre lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, la espuña no me quieres No sé la gente que baila la gente Que siempre lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, la espuña no me quieres Que tú, la espuña no me quieres Que tú, la espuña no me quieres